Muy buenas a todos, antes de comenzar el vídeo simplemente quería deciros que falta menos de un mes para empezar el máster online, así que si queréis cursar conmigo simplemente tenéis que entrar en aswellstudios.com, ahí tenéis toda la información del máster y podéis contactarme desde ahí para matricularos, ¿vale? Así que en octubre comienza el curso. Aparte dentro de la página de aswellstudios.com podéis encontrar toda clase de contenidos para descargaros de forma gratuita de STLs, para imprimir, cursos, incluso tutoriales totalmente gratuitos para que podáis disfrutarlos, así que nada, pasaos por allá y ya me decís, ¿vale? Chao, chao. Muy buenas a todos, ¿estamos en directo o no estamos en directo? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Yo creo que sí, 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 estamos en directo, parece que sí. Vamos a ver dónde pongo esto, que no tengo sitio por aquí. Vale, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos, muy buenas. A ver, yo creo que está todo puesto, ¿no? Perdonadme que es que con este nuevo sistema de YouTube de misiones en directo a veces me vuelvo un poco majara, la verdad. Vale, pero me parece que ya está. Así que, oye, ¿qué tal estáis? Vamos a continuar aquí con Punchline, ya sabéis que comenzamos hace mucho tiempo con este personajito e hicimos un directo, me parece, y vamos a continuar un poco porque me apetece, o sea, me apetece ahí seguir con un poquito con el personaje, ¿vale? Esperadme un momento, esperadme un momento, que los que estéis viendo esto en diferido, es que recuerdo en directo visibilidad público, pero había una cosa que me ponía solo para miembros... Ah, no, no, está bien, está público, ¿no? Sí. Está público, está público. Vale, se supone que está público. Se supone. Vale, voy a entrar con la otra cuenta un segundito, por favor, simplemente para ver si en mi cuenta estamos en directo. Vale, no me veo en directo. O sea, ya empezamos mal, empezamos mal, porque no me veo en directo. O sea, yo estoy viéndome aquí en la pantalla, pero no me veo en directo aquí con la otra cuenta. Debería estar por aquí, pero... Si hay alguien por ahí, por favor, avisadme. Ya sé que no he anticipado nada, ni he puesto nada por las redes sociales, pero... No me está avisando aquí que estoy en directo. Estoy con la otra cuenta, simplemente viendo a ver si aparece en directo. Claro, esto, los que estáis viendo en diferido, por supuesto, estaréis diciendo... Joder, que ya está grabando, sí, ya lo sé, ya lo sé que está grabando, pero es que, pues eso, no veo que haya empezado. A ver, un segundo. O sea, sí, ha empezado, lo veo, pero no me comparte aquí. Y si entro en Sergio Patín, a ver, Sergio Patín... Vamos a ver. Vale, si pongo Sergio Patín, sí, pero es que si no pongo... O sea, joder, macho, pero es que no avisa que estoy en directo. Aquí sí. Aquí entro. Se escucha, ¿no? A ver. Se escucha. Sí, se escucha. Vale, escuchar se escucha. Y estoy en directo, pero no avisa, o sea, me refiero, no estoy viendo en el feed. Tío, vaya mierda, tío. O sea, es que vaya mierda. Es que estoy constatando que... O sea... Nada, sin más. Vaya mierda, tío. O sea, porque es que no me... O sea, con la otra cuenta, no me está avisando que estoy en directo. O sea, claramente, viendo que mi canal está como... No sé, no está por lo menos... No está en el feed de... A muchos de vosotros seguramente ni os saldrá. A otros sí, pero a muchos ni os saldrá tampoco. O sea... Pues vaya, pues vaya. Pues bueno, ¿qué se va a hacer? Yo seguiré esculpiendo y ya está. Pero es una... La verdad es un poco putada, ¿eh? Es un poco putada, la verdad. Bueno, ¿qué se va a hacer? Luego miraré otra vez a ver si salgo después, pero bueno. Por ahora no aparezco. Así que... Nada, para los que estéis por ahí, pues... Haremos para vosotros. Muy bien, pues... Nada, tenemos aquí a Punchline. Vamos a hacer una... Iba a ser un busto, pero ya sabéis al final como... Lo que pasa conmigo con estas cosas. Al final acabo haciendo siempre todo. Entonces, vamos a ver. Que estoy ahí un poco nervioso. Estoy nervioso. Vamos a dejar una esfera. Vamos a hacer el cuerpo entero. Vale, y vamos... No, esto no. Madre mía, estoy un poco... No doy pico en bola. No doy pico en bola. Vamos a hacer el cuerpo primero como aparte igual. Sí, lo hacemos como aparte. Subimos esto. Voy a quitar el momento del cuerpo este. Vale. El cuerpo este y esto también. Vale. Lo voy a hacer en el cuerpo y luego lo posamos un poquito. Y para hacerlo un poco más rápido, ¿vale? Para hacerlo un poco más ágil. Muy bien. Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Que hayáis pasado un buen verano. Que os estén gustando los vídeos que estamos subiendo al canal. Y a ver... Lo que está por venir. Por cierto, que no he dicho nada, pero... No he dicho nada, pero que en Aswell Studios podéis encontrar todos estos vídeos y tal. Podéis encontrarlos en aswellstudios.com. Todos ordenaditos. Ya sabéis, en la sección de tutoriales. Y... Pues eso. Si queréis esculpir un poquito el contenido completamente gratuito, pues... Ya sabéis. Vamos a ver. Vamos a bajar un poquito la intensidad del pincel. Eso es. Vamos a hacer una cosa básica. No hace falta que ahora esté súper trabajada. Una cosa básica me vale. Vamos. Vale. Vamos a sacar las piernas de aquí. Ya sabéis que al principio estas cosas parecen yo que sé qué. Pero bueno, luego van cogiendo forma, ¿vale? Así que no os preocupéis. Es muy gracioso ver la cara un poco así como trabajada y el resto... Siempre me parece muy gracioso. Vale. Voy a darle ahí un poquito... Perfecto. Flexionamos un poquito el brazo. Pinchamos un poco la mano porque ahí va a estar la mano. Es que es muy gracioso. No puedo evitarlo. O sea, me refiero... No puedo evitar... Que me parezca gracioso esto. Aquí están los pechos. Recordad que los pechos llevan ropa. O sea, que me refiero que sus pechos no están de forma natural, sino que están con la ropa puesta y tal. Muy bien. Voy a probar a ver si ahora me carga. Nada. No me sale. No me sale, tío. Vaya desastre, tío. O sea, los que entréis en mi canal... Sí que os sale. Ahí está. Pero a los que no estéis en el canal no... O bueno, por lo menos a muchos de vosotros no saldrán. Ay, Dios. Ay, Dios. Y ya... Las redes sociales ya de por sí son difíciles ya. Pero si te pasan cosas de estas, macho. No, no. No, no. 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 a ver bueno ya veo que se van hundiendo personas poco a poco aunque a muchos seguramente ni les saldrá la notificación pero bueno ya veo que os estáis uniendo poquito a poco por ahí madre mía no juzguéis ahora el modelo eh, tranquilos tranquilos vamos a construir poco a poco ya sabéis que en los primeros momentos siempre parece lo que parece muziek 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 Bueno, bueno Ya os vais conectando poco a poco Si señor Si me gusta, si me gusta Oye, siempre ya llevo tiempo Escuchándolo, vale De hecho, espera un momento, lo voy a hacer yo Un segundito, que nunca lo he hecho Eh Suscribiros con la campanita Con la campanita, a ver, suscrito pero Todas, aquí Con la campanita, recibirás todas las notificaciones A ver ahora No recibo No recibo La notificación de que estoy en directo, tío No recibo La notificación que estoy en directo O sea, con otra cuenta, o sea, me refiero Yo mismo con otra Con otra cuenta No, no lo recibo, tío Ay, en fin En fin, en fin Qué dura es la vida Bueno, qué tal estáis Con qué modelos andáis Gente que anda conectada por ahí Vamos a cerrar un poco las piernas Aunque aquí Vamos a darle un poquito más de abductor Luego ya ajustaremos Un poco hacerla La forma principal ¿em...? Mebanez ¿em...? ¿em...? Vale, perfecto, ya va cogiendo esta forma, un poquito más vamos a alargar, vamos a ver, vale, luego ya ajustaremos un poco lo demás, le damos primero un poquito de forma general, vale. Esto es una forma un poco básica, ahora estamos construyendo un poco la anatomía básica, ok, y luego ya lo posamos y ya construimos digamos la anatomía final del personaje. Ahora vamos un poquito a lo básico. Gracias. 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 Por cierto, Henry, me ha pasado una cosa rarísima, tío Ya es la segunda vez que me pasa En Litchi con la impresora, tío Resulta que me ha llevado la impresora dos veces Sin los soportes Estas como Los soportes como en Z, digamos O sea, como se unen varias Varios soportes entre ellos, ¿no? Con los puentes, digamos Pues resulta que me ha llevado sin puentes Yo pensaba en la primera, que lo hice yo mal O me confundí, pero me ha vuelto a llevar Sin los esto Y he abierto el archivo y tal Y están ahí, los soportes están ahí O sea, no sé No entiendo qué ha pasado De hecho, no solo los soportes No me ha llevado ni los agujeros Me está imprimiendo sin agujeros de vaciado Una locura, o sea, no sé qué ha pasado O sea, la verdad En la anterior sí me hizo los agujeros, ¿eh? Pero en esta, ni los bracings Eso es Y eso Toda mañana he mandado No, esta vez, nada Ha sido una Algo diferente Sin más Ya te diré Sin más Esta mañana está Todo previsto para Y nada, ha sido algo diferente Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video Vale, aquí Los pechos supuestamente tienen que estar Como apretados, porque están con la ropa Vale, por eso se ven raros ahora Pero como están con la ropa Pues eso Un mal export Sí, tiene que ser Lo que pasa es que me ha extrañado en dos a la vez O sea, no sé Me ha extrañado mucho en dos a la vez Que haya hecho Decía que yo he estado toda la mañana Ah, que has estado toda la mañana afuera Ah, pues, ¿qué tal, tío? O sea, supongo que Me hago una historia por ahí, ¿no? Ay, a ver si ¿Qué tal llevar lo tuyo? Digamos, ya ¿Ya me entiendes? ¿Todo bien? Oh, lo tuyo, me refiero Que no es nada malo, me refiero No lo digo públicamente por eso Pero que la gente no se piense A ver si, yo que sé Se piensa que aquí está metido las drogas O yo que sé Ay, Dios Sí, sí, sí Eso, las drogas Bien las drogas, ¿no? Ay, Dios Se me hace raro como Hacer los pechos tan arriba Normalmente Como lo suelo hacer como Sueltos, como más naturales Hacer así como dos bolas Apretadas Se me hace, Dios De raro ¡Gracias! Ah, sigues con esto Daba por aumentar la geometría Joder Ya estoy exportando ese Ah, ya está Bien, bien, bien Qué buena, qué buena Sí, señor Alegra, me alegra Mañana voy a hacer directo Sketch así A tope desde cero y tal Bueno, hoy también es casi Directo desde cero Este cuerpo estoy haciendo Desde cero y tal Pero si te apetece, tío Ya sabes O sea, como siempre te digo Esculpir un poco O andas con el curro también Así que, sin más Si te apetece Y que sepas que Estoy Voy a estar por aquí ¡Gracias! 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 Vale, perfecto Sí, sí Perfectamente ¡Gracias! Vale, no sé si hacerle la mano ya O incluso hacerle separada Para después posarlo y que sea más fácil Estoy ahí Igual le quito este muñón que tiene Bueno, le quito, no, le voy a separar El muñón igual Separarlo Vale, dos holes Vale, y construimos la mano Desde aquí Vale, se me está quedando todo muy pequeño Así que Vamos a Lo primero es moverlo Y lo segundo Hacerlo más grande Vale, ahí va un poquito más ajustado Luego ya iremos ajustando, pero bueno Ahora mismo por ajustar un poquito En general Pa, 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 pa Eh... Enseña algo ¿Cómo? ¿Me enseña algo? O sea... ¿Te refieres a...? ¿A qué te refieres con enseñar algo? Ah, sí Esta semanita Tengo pensado Empezar a hacer vídeos De las impresiones Sí O sea, bueno Por Instagram ya sabéis que voy compartiendo Cosillas Estáis viendo muchas de las cosas, ¿vale? Pero quiero hacer un vídeo Bonico Un poquito Pa' que Pa' que lo veáis y tal Eh... Presentado en YouTube ¿Vale? Es mi intención Entonces A ver si... Es que lo que pasa que Entre todo Me lleva todo Un huevo tiempo, tío O sea Entre directos Las otras cosas Tal Es que Monta todo Todo El set de luces De todo Bueno Toda movida, ¿no? O sea, al final Joder A tarde tengo Eh... Voy a trabajar en En los modelos En juntar los modelos Masilla y todas esas cosas Y a ver si Si eso Puedo traeros algún vídeo Prontito Me hace ilusión Que lo veáis Me hace ilusión Me hace el dedo, ¿eh? Este es el dedo Acusador, ¿eh? Pilla la figura Y muéstrala en cámara Ah, sí Pero tengo allá Tengo... Bueno Aquí a la... Bueno, aquí a la... Justo a la... A la izquierda mía Bueno, a vuestra derecha Tengo... Fijaros como tengo antebrazo, ¿eh? Es de la mesa De apoyarme en la mesa Tengo ahí un par de figuras Pero... Las enseñaré primero así Como en plan guay Y luego... Luego las enseñaré así Normal Me preocupa ahora La figura que se está haciendo Porque se ha hecho la mitad Pero los soportes Están mal O sea, como te digo Los bracing Y también No tiene agujeros Tampoco tiene agujeros Entonces Estoy un poco rayado La verdad O sea, me he quedado ahí Un poco rayado A ver si va a hacer Alguna cosa rara ahí No tiene agujeros No tiene agujeros Gracias. 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 A ver, si quieres 3D industrial y orgánico. A ver, es que son dos ramas un poco diferentes, ¿no? A ver, no son diferentes, son parte de lo mismo, pero yo hago mucha distinción entre el modelado orgánico, digamos, y el industrial o el modelado clásico de toda la vida, ¿no? Entonces, para lo orgánico yo buscaría un curso más tirando para cosas más centradas en anatomías y tal, no tanto en los programas en sí, o sea, en enseñarte programas, sino más puntos artísticos, ¿no? La anatomía, tal, cosas de esas. Para industrial yo me centraría más en cursos tipo de modelado clásico o incluso también de programas, ¿no? ¿Por qué digo programas? Porque es que realmente para el 3D industrial necesitas también saber mucho del programa para poder utilizar todos sus recursos para hacer cosas, ¿no? En cambio en el orgánico, como podemos ver aquí en este caso, con un pincel, con cuatro pinceles y con cuatro cositas, realmente tienes que ser capaz de construirlo, ¿no? Entonces, creo que tiene más importancia en el industrial el programa. No tiene toda la importancia, pero me refiero, un 50-50 tiene programa junto con los conocimientos del modelado. Y en el orgánico yo creo que es más un 90-10, o sea, 90 del estudio de anatomía, de cosas artísticas y demás, y el programa un 10%. Entonces, depende de a qué quieras trabajar más o en qué quieras poner más el foco, pues buscaría un curso más tipo de anatomía y demás, o bien un curso más de modelado tradicional, ¿no? Hombre, a ver, también te digo una cosa, ¿eh? Que en cursos de modelado orgánico y demás, normalmente se suele ver un poquito de modelado tradicional también, pero es poquito, o sea, en comparación con cursos especializados, suele ser poquito, ¿vale? Entonces, bueno, sería un poquito lo que recomendaría. Y si me da bien el orgánico es por completar un... Hombre, si se te da bien el orgánico, habría que ver, o sea, tendría que ver un poco hasta qué punto, si necesitarías más cursos, o está bien tu nivel, o para qué lo quieres, o sea, por ejemplo, si eventos son para hacer cosas igual más cartoony y tal, o sea, pues depende de qué conocimientos artísticos tengas, pues eso, te valdría, ¿no? Hay que seguir practicando, por supuesto, como todos, pero te valdría, ¿no? Pero habría que analizar más a fondo si, bueno, en qué punto se podría enfocar más, ¿no? Si quieres, por privado, por Instagram o lo que sea, me escribes, me mandas tus trabajos y tal, y te digo, oye, te recomiendo más un curso de modelado, uno de orgánico, uno... Lo que sea, o sea, no, a ver, no son para recomendarte cursos en general, sino que más para incidir qué es, dónde trabajaría más, en qué punto trabajaría yo más, según el caso específico tuyo, ¿no? Tengo que ir a trabajar desde que pueda haber estudiado... Muy bien, Pilar, pues nada, oye, que vaya genial el trabajo, ¿vale? Que vaya genial. Oye, no sé qué me pasa, tío. En el último año, cada vez que empiezo a hacer directo, me pica la nariz, tío. No soy una persona que me esté rascando todo el rato a la nariz, ¿eh? Pero empiezo el directo y no sé por qué me empieza a picar la nariz. No sé, sean los nervios del directo o no, no, no lo entiendo. Mira si estoy nervioso que he quitado hasta la asimetría. A ver, eh... Madre mía. Que había quitado hasta la asimetría. Como que, ¿qué, qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Me pones nervioso, es eso, al final. La presión, la presión del directo. ¿Por qué se mueve esto? A ver. Ah, claro. Ahí, ahí. Claro, es que tengo un puesto. Ya está. ¡Gracias! La presión del directo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde puedes flojear más para enfatizar un poco a mejorar? Otra cosa es ya que de las dos prefieras una, entonces yo te recomendaría que sigas por ahí. Pero en caso de querer que te aconseje un poco decir, oye, hago estas dos cosas, ¿cuál hay que reforzar más? ¿Qué característica hay que reforzar más? Pues eso, simplemente te digo un poco dónde reforzaría yo un poco más y tal. Si quieres, o sea, me refiero a eso, sin más, como quieras. O sea, yo te ofrezco ahí mi opinión, si te ayudan algo. Archer, ¿qué tal estás? Otra cosa que tengo es con el Surface, ya que para hacerlo... No, a ver, Surface... Vale, sí, el Surface te refieres a los detalles, vale. Sí, siempre hay que decimarlo, ¿vale? Bueno, siempre. Que no tenga un montón de millones de polígonos, ¿vale? Entonces, yo lo que podríamos hacer en ese caso es dividirlo en distintas partes, ¿vale? Con una cantidad de polígonos mayor. O sea, por ejemplo, si yo cojo todo este cuerpo, es una pieza, ¿vale? Entera, claro, hacer un decimado a toda esa pieza, te va a quedar con poco detalle. Pero si cojo un brazo y hago un decimado, el otro brazo, tal, o sea, va a tener mayor detalle. Entonces, si quieres partirlo en más trozos, eso te va a dar mayor detalle. O si no, si no, la alternativa sería dejarlo con muchos polígonos, pero claro, si tu box seguramente te va a petar, ¿vale? O sea, en este caso, por ejemplo, la punchline, ¿no? Esta tía, pues el pelo tendrá por una parte, la cara tendrá por otra parte, la chaqueta, o sea, el cuero este que tiene por encima tendrá como otra pieza. Entonces, a cada pieza le podrás dar un detalle concreto. Decimado, el decimado tiene un máximo de un millón de polis, ¿vale? Entonces, claro, si coges el personaje entero y lo haces en un millón de polis, la cantidad de polígonos que vas a tener por cada zona va a ser menor que si lo troceas y le das mayor resolución, ¿vale? Pero normalmente se suele hacer así, ¿eh? O sea, se suele... Se suele como trocear y con decimado, ¿vale? En la mayoría de casos. ¡Gracias! 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 Vale, vamos a... Me pide que esté un poco más pequeño el cuerpo. Pero vamos a medirlo, por si acaso. Por si las moscas, más o menos aproximadamente. Uno, dos, tres... No, pero es que... Es que la cabeza está torcida, este momento. A ver si puedo coger solo la cabeza aquí. Un poquito más arriba. Vale, más o menos está ahí un poquito más arriba esto. ¡Gracias! Vale. Entonces, vamos a juntarlo esto, así. Perfecto. Voy a duplicarlo. Vamos a empezar a posar. Luego ya, como hay que reesculpir todo, pues, me da un poco igual. Música Ni gracias. Nada, hombre. A lo que necesites. Gracias, José. Qué bueno encontrar en vivo. ¡Loloni! Muy buenas. Me alegro que estés por aquí. Aquí andamos, trabajando un poquito. A ver qué tal... Qué tal queda esto. para empezar lo guapo que es a posar un poquito o sea un poquito qué rabia me da que ocurra esto para aquí hace un contrapuesto de cadera estaría bien también que repartiésemos esto como en poligrupos estaría bien guapo para poder gestionarlo un poco mejor y 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 tu curso de anatomía para escultores, muy bueno, te felicito la verdad, muchísimas gracias, me alegro muchísimo que te esté gustando, de verdad pues hay sorpresita, o sea, estate atento al canal, porque habrá sorpresita dentro de muy poquito, ¿vale? así que estate atento al canal con ese tema muy bien, Herdick, tío nos vemos un saludo un saludo ¿vale? como veis queda horrible, pero es normal ¿vale? es normal porque justamente ahora estamos, digamos rompiendo la pose ¿hay algo que hayas hecho en tu nuevo superman que no hayas hecho en el curso? bueno, va sobre eso va sobre eso lo que te digo que esto, que va a haber va a haber cositas, ¿vale? o sea, estate atento estate atento no te contesto ahora, pero de verdad, no te contesto porque dentro de poquito dentro de este sí, sí, un poco un poco, sí pero dentro de nada de aquí entre hoy y dentro de tres semanas en ese maremo de tiempo tendrás tendrás vídeo tendrás vídeo ya verás os va a gustar os va a gustar o espero por lo menos espero, espero vale, como veis estamos reconstruyendo todo esto porque es un o sea, al romperse pues se convierte en un desastre todo esto entonces reconstruimos todo por eso digo que tampoco no no esculpáis muchísimo la pose de A porque luego se se rompe por completo y pues hay que hay que hacerlo de nuevo entonces por eso siempre insisto en que no tampoco dediquéis muchísimo muchísimo tiempo a la pose de A voy a quitar los brazos un segundo porque si no estorban ahí mucho mejor mucho mejor que no se y que no si se Bueno, me alegro. Sí, espero que guste, espero que guste. Tengo muchas ganas. Vamos, llevo un tiempecillo queriendo mostráoslo y va a ser ya dentro de poquito. Gracias por ver el video. Vale, como veis, tenemos que estar retocando constantemente a un montón de cosas por aquí. Vale, por eso digo que es mucho mejor que la versión, digamos, simétrica apenas se trabaje porque es que no merece mucho la pena. Gracias. Bueno, ya va cogiendo un poquito de rollo. Creo que se puede flexionar un poco más. Gracias. 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 El plato. ¿Vale? Llega aproximadamente hasta donde llegan los pezones. Más o menos. Claro. Esto. Cuando estás en pose. Se mueve la pose. Y ya no. No coincide. ¿No? Pero. Más o menos. Cuando hagas. Una persona. De pie. Normal. El final del homoplato. Llega hasta los pezones de. Claro. Los pezones del hombre. ¿Vale? O de una mujer con poco pecho. Porque la mujer. Cuando tiene mucho pecho. Sabéis que cae un poco hacia abajo el pecho. Y el pezón. Digamos que no está en su sitio. ¿Vale? O sea. Bueno. No está en su sitio. Obviamente. Es que cae más abajo. De lo normal. ¿Vale? Entonces. Eso. Más o menos. Sería. El punto donde. O si queréis. Otra referencia. Cogéis. El tamaño de la cabeza. Y a partir del mentón. ¿Vale? Sumáis. Una cabeza más. Y es ahí. Más o menos. Donde tiene que ir. ¿Vale? Aproximadamente. Y es importante definirlo bien. Para la cantidad de músculos. Que están enganchados ahí. Sí, sí. Los huesos son lo más importante de la anatomía humana. ¿Vale? O sea. No empecéis a aprender los músculos. Empezad a aprender los huesos. Si colocáis bien los huesos. Los músculos es como. Sabéis como cuando se monta un ordenador. Y los cables van. En su puerto. Y se monta muy fácil. ¿Vale? Pues. Lo mismo. Cuando montas los huesos. Los músculos van. A cada hueso. Y ya está. O sea. Se hace muy fácil. ¿Vale? Pero si. Si. Si no se saben. Donde están los huesos. Y la proporción de los huesos. Y tal. Los músculos van un poco. Bueno. Lo pongo por aquí. Un bulto por aquí. Otro por allá. Intentas copiar de una foto. Pero cuando sabes los huesos. Entiendes los huesos. Los huesos. Todo es mucho más fácil. Pero todo es mucho. Mucho. Mucho más fácil. ¿Vale? Para proporciones. Usa los dibujos. Te basas en proporciones humanas. Yo normalmente uso. Empiezo. Con proporciones humanas. Y después salto. Digamos. A cambiar las proporciones. Por si necesito. Unas piernas más largas. Un torso. Un poco más pequeño. Más largo. Entonces. Siempre empiezo con proporciones humanas. Y luego lo transformo. Digamos. A lo que estoy buscando. ¿No? Buen tip. Un placer. Víctor. Muy buenas. Consulta. Cuando haces una figura. Y le haces los cortes. ¿Cómo sabes si...? Vale. Sí. Es una buena pregunta. Esto va un poquito con el equilibrio. ¿Vale? O sea. Cuando haces un personaje. Normalmente. Tienes que trazar. Más o menos. Un punto entre la oreja. ¿Vale? Y el tobillo. ¿Vale? Haces una línea. Perdón. Una línea entre la oreja y el tobillo. Aproximadamente. El peso que caiga a la izquierda y derecha. Debe ser más o menos el mismo. Quiero decir con esto. Que si yo tiro el brazo hacia adelante. Debe haber otro peso. Atrás que me contrarreste ese peso. ¿Vale? Entonces. Más o menos. Claro. Esto cambia. Si hay un personaje en movimiento. Si por ejemplo. Una persona está corriendo. Si tú trazas. Una línea. Entre la oreja. Y el tobillo. La línea va a estar totalmente. Como caída hacia adelante. Porque está corriendo. Hacia adelante. ¿Vale? Pero claro. ¿Qué pasa en la realidad? Que tienes la fuerza. El del movimiento. En contra. Por eso no te caes. ¿Vale? Entonces. Si esa persona de repente. No tuviese esa fuerza de movimiento en contra. Todos sabemos que esa persona se caería al suelo. O sea. La que está corriendo. ¿Vale? Porque estamos inclinados hacia adelante. Entonces. Trazas una línea. Entre la oreja. Y el. El tobillo. Y en una persona que esté estática. Sin movimiento. Más o menos. Debe haber. Un. Digamos. Una balanza. Una balanza. O estar balanceado. El peso que caiga. Hacia un lado de la línea. Con el otro lado de la línea. ¿Vale? Más o menos. Así. A ojo. ¿Vale? Aunque esto. Luego. Con el ojo. Y con la práctica. Se va haciendo. ¿Vale? Pero. Una lección así. Rapidita. Para que tengas en cuenta. Así como para que. Lo puedas aplicar. Sería un poco. Esa. Que envidia. Muchas gracias tío. Muchas. Muchas gracias. No te dice. Ojo que se cae. No. La impresora. De hecho. Es una putada. Porque. No sé si sabéis. Pero bueno. Por si no sabéis. En las figuras. Que se hacen. Profesionalmente. Cuando hay. Una balanza. Que cae hacia un lado. Por ejemplo. Una persona. Que está corriendo. Se suele meter. Por dentro de la figura. Un hierro. Entero. Desde dentro. Para que no se rompa la figura. Cayéndose para adelante. Ahí dentro de la figura. Hay un hierro que sujeta. Toda la estructura de la figura. Entonces. Cuando imprimimos en casa. Normalmente. No solemos meter el hierro. Ni nada. Entonces. Suele tender a romperse. Hacia delante. O hacia atrás. Depende de cómo sea el movimiento. Entonces. Hay que tener cuidado. Y hay que ver. Eso que. Más o menos. Trabajarlo. En digital. Y luego imprimir. Aunque tranquilo. O sea. Esto también te va a dar mucho la experiencia. O sea. Pero más o menos. Esa es la regla básica. Que suelo usar. Para esto. Aunque cuando imprimas. Y cuando te falle. Y cuando tal. Vas a ganar experiencia. Y vas a ir. Corrigiendo esos errores. Una cosa que tenéis que hacer. Es que. No os preocupéis por fallar. O sea. Nunca vais a hacer algo. Sin errores. Vale. Entonces. No te preocupes por fallar. Lo importante. Es que cuando falles. Arregles. Eso que has fallado. Vale. Para la siguiente. Me refiero. Vale. Hay mucha gente. Que como que se pone muy triste. Cuando falla. O jode. Vaya mierda. Que he fallado. No, no. En absoluto. No os pongáis tristes. Lo mejor es fallar. Porque así vais a aprender. Vale. O sea. Es. Es así. Se me hace complicadísimo. De verdad. Eh. No estoy acostumbrado. A hacer como. Pechos. Tan redondos. Grandes. Como. Semioperaos. Digamos. No. Se me hace muy complicado. Verlos así. Este tipo de pechos. Se me hace muy complicado. Normalmente. Como. Estoy acostumbrado. A las caídas naturales. Del pecho. Y tal. Es como. Hacernos tan redondos. Se me hace. Artificial. Vale. Vale. Como veis. Vamos arreglando cositas de las poses. Vale. Todo esto. Esto que se nos ha roto. Fijaros como está el hombro. No pasa nada. O sea. Esto es completamente natural. Vale. O sea. El que se rompa el hombro. Y tal. Esto es otra cosa que la gente tiene mucho miedo. El que se le rompa el modelo ahí. Y tal. No pasa nada. Eso es lo mejor que te puede pasar. Así. Resculpimos y queda mucho mejor. Fijaros. Le damos aquí un trazo. Otro trazo por ahí. Pa 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 pa. Y ya tenemos un hombro funcional. Ya está. Listo. Y posado. Perfecto. Un par de toquecitos. De hecho. Este momento. Voy a dejar la versión primera. La de la pose. A ver. Esta creo que es la primera versión. Mira. Fijaros. Como está cambiando. Vale. Fijaros. Como se están corrigiendo esas partes que hemos. Digamos. Estaban como rotas. Fijaros. La espalda. Veis como. Vamos arreglando poco a poco todas estas. Imperfecciones. Fijaros aquí la. El culo. Vale. Vale. Veis como vamos a. Poco a poco como. Eh. Retocando. Por eso. No os preocupéis también por romper. Eh. Es una cosa que les digo a mis. A mis. Eh. Alumnos. Pero siempre. O sea. No. No os preocupéis por romper lo que habéis hecho. Eh. Porque es que. Luego resculpiendo queda mucho mejor. Y tampoco tardamos mucho. Llevamos. Directo. Pero. ¿Qué llevaremos? Una horita directo. A ver. Una horita. Una horita. Eh. El principio ha sido. Llevamos. Tres cuartos de hora. Esculpiendo. Eh. Y hemos esculpido. O sea. Hemos posado. Y resculpido. O sea. Que tampoco tardamos mucho en resculpir. Vale. Pero la gente es como que. Ay. No quiero romper mi modelo y tal. No. Eh. No. Ahí no. No lo hagáis así. Vale. Prefiero que. Es consejo de. Consejo de amigo. Vale. Por ejemplo. la rodilla también. Está súper. Súper. Torcida. Porque vamos a arreglarla. No. Sin antes. Rotarla un poquito para el otro lado. Como veis aquí por ejemplo. El cuerpo se está cayendo para la izquierda. Vale. Se está cayendo para la izquierda. Pero en este caso. Este pie. Lo voy a hacer. Que se apoye. Contra algo. Como que le haga tope. Vale. Entonces. Eso contrarresta un poco. El peso que se está cayendo para hacia un lado. Vale. Entonces. Como digo. Lo que he explicado. Es una regla un poco. General. Pero luego hay que aplicar a cada. A cada. Caso particular. Vale. Eh. Los consultores nuevos. Viven de STL. O necesitan. Trabajar para un estudio. Simplemente damos esto. Y estoy metiendo todo. Es barato. No sé si. A ver. Yo digo la verdad sobre esto. Vale. Vender STLs. No es fácil. Vale. No es fácil. Sobre todo al comienzo. Porque vas a tener cuatro ventas. Y. Pues evidentemente. A los comienzos nadie te conoce. Tienes que hacer publicidad. Tienes que. Bueno. Todo ese rollo. Pero sí que estoy viendo mucha gente. Que son. Constantes. Lo importante aquí. Si queréis vender STLs. Y vivir de esto. Es. Ser constantes. Vale. O sea. No. Hacer dos STLs. He vendido cuatro. Y lo dejo. No. Hacer. Da igual en tu nombre. O en nombre de un estudio. O lo que sea. Y. Cada mes. Lo que sea. Un STL. Dos STLs. Lo que. Consigues tú. Vale. Ir. Subiendo todos. Progresivamente. Cada mes. Eso va a hacer que. Cada vez. Más gente. Sepa de tu estudio. Cada vez más gente. Se inscriba. Siempre que la calidad. De los STLs. Sean buenas. Vale. Porque eso también. Dependerá. Y también el precio. Que sea ajustado. Vale. Ahí. Hay varios factores. Que hay que. Digamos. Ajustar. Y luego. Lo otro. Vale. Es la publicidad. Que mucha gente dice. Yo no quiero hacer publicidad. No. Pero es que la publicidad. Es lo que te trae gente. Entonces. Hay que. Digamos. Invertir también. En publicidad. Tanto. Haciendo publicidad. Como también. Si quieres. De forma pagada. Y eso. Te va a hacer. Que generes cada mes. Un poquito más. Un poquito más. Hasta que alcances. El dinero. Requerido. Se puede hacer. Se puede hacer. Lo que pasa que. Según mi experiencia. La mayoría de personas. Hacen cuatro STLs. Y dejan de venderlos. Porque bueno. No vendo mucho. Tal. Claro. Es que estás comenzando. Ese es el problema. Entonces. Hay que ser constante. En el mundo de STL. Lo bueno. De trabajar para un estudio. Es que te pagan por un modelo. Y ya está. O sea. Me refiero. No tienes que hacer publicidad tú. No tienes que. Estar pendiente tú. De vender. No tienes. No. Simplemente. Haces el trabajo. Y ya está. Y te lo pagan. Y punto. Lo bueno y lo malo. Que si haces un estudio tú. Tienes total libertad. De hacer lo que quieras. Eh. Encima. Si lo haces bien. Puedes ganar mucho más dinero. Que. Eh. Trabajando para. Para un estudio. Si lo haces mal. Si no. Llegas al público. No. Publicitas. Pues. Como mucho. Lo peor que te puede pasar. Es que vas a. Entre comillas. Perder tiempo. Pero nunca es perder tiempo. Porque es que al final. Estás practicando y mejorando. Que eso te puede servir para un futuro. O. Mejorar tu nivel. O. Entrar en un estudio. Lo que sea. O sea. O sea. Para mí. El intentar vender STLs. No tiene nada de malo. Porque es que. Lo peor que te puede pasar. Es que no vendas. Pero. Estás aprendiendo en el camino. Entonces. Para mí. Es que no tiene nada de malo. O sea. No tiene nada de malo. Increíble. Para hacerlo en una hora. Eso es una de malo. Muchas gracias. En buen sentido. Tranquilo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aunque. Ya te digo. Femenino no suelo hacer mucho. Entonces. Me cuesta un poco más que masculino. Pero bueno. Intentamos hacer lo posible. Hombre. Daniel. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Daniel. ¿Qué tal andas? Oye. Muy buena cabeza, tío. La última, eh. Muy buena cabeza. La verdad que. Me gustó muchísimo, tío. Me gustó muchísimo. Estás mejorando muchísimo. Sigue ahí dándole duro, tío. Aquí lo mismo, eh. Vamos a. Vamos a corregir un poco esta parte trasera de la pierna. Vale. Así. Ya veis que no cuesta mucho simplemente suavizar un poquito. Sacamos un poquito hacia. Hacia delante. Suavizamos. Vale. Y corregimos un poquito. Veis como. Como. Fijaros. El cambio que ha dado. Nada. En un minuto. Fijaros. Veis la articulación. Vale. Que luego haremos. Esculpiremos los músculos. Pero fijaros. El cambio que ha dado ahí en un minutico. Aquí igual la pierna la voy a poner como. Así como. Hacia el otro lado. Y el tobillo incluso un poquito más hacia adentro. Vale. Y este. Me pide. Este. Este pie. Me pide. Me pide como que. Este como. Doblado así un poquito. No. Así no. Perdón. Eh. Así como. Como apoyado en algo. ¿Sabes? Ahí un poquito apoyado. Esto iremos corrigiendo. O sea. Con el tiempo iremos corrigiendo. Pero. Así como. Primer acercamiento. Como primer acercamiento. No está. No está mal. No está mal. Vale. Ya sabéis que esto llevará botas después. Entonces estoy. Bueno. Los pies no tengáis en cuenta. Simplemente que. Que luego va a llevar botas y tal. Así que. Podemos hacerle una pequeña base también. Imaginaos que la base. Es. Redondica. Pues y así tampoco. No quiero muy grande. No quiero que sea muy grande tampoco. Así que. Y aquí. Pues. No sé qué podemos hacer. Bueno. Ahora voy a hacer como un garabato. Vale. No tengáis muy en cuenta porque seguramente, bueno, seguramente no, esto va a cambiar, ¿vale? Pero simplemente por tener algo en la base, como un acercamiento a lo que quiero hacer, vamos a poner, por ejemplo, alguna roquita o alguna historia por aquí, así como que se está apoyando en algo por aquí, ¿vale? Y tiene por aquí alguna cosilla, así, ta, 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 bueno, alguna movida por aquí, sin más. Vale, esto, por ejemplo, hacia adentro un poquito, así. Vale, esto cambiará, ¿eh? O sea, no tengáis muy en cuenta todavía esto. Por ejemplo, aquí la pierna ahora me está pidiendo... Me está pidiendo a la pierna que sea un poco más recta. O que bloquee un poco más por aquí, igual, incluso abierto. Habría que ver. Estos son cambios constantes, buscando un poquito el punto que queremos. Vale, y la otra pierna igual, un poco más abierta, igual. Y un poquito más rotada hacia adentro. Puede que sí, un poquito, ¿eh? Puede que sí. Puede que sí. Nada, entonces aquí ya tenemos que cambiar de nuevo todo. Vamos a poner esto, cogemos todo lo que vamos a poner, así. Perfecto. Hacemos alguna movida así, pues atrás igual, si queréis alguna cosa. O sea, no sé lo que es, o sea, estoy simplemente como un esbozo de no sé qué. O sea... Vale, pero ya va cogiendo un poquito de forma. El flash que hiciste con el nivel de a nivel, ese como es, lo imprimes y lo pintas tú. Es decir, STL es muy... No sé si hace mucha plata... Vale, una cosa es vender impresiones, que tal. Lo que pasa es que tienen licencia, ¿no? Entonces ahí entramos en otro sitio. Entonces, esos STLs, muchos, los vendo a gente. O sea, me refiero, tú imagínate que me dices, oye, Sergio, quiero un encargo. Quiero un flash, no sé qué, pose y tal. Yo lo hago y te lo vendo a ti como exclusiva, ¿vale? Entonces, tú me pagas lo que vale eso y ya está. O sea, entonces, eso es un tipo de trabajo. Y otro tipo de trabajo es vender el STL a mucha gente. ¿Qué pasa? Que si tú vendes a una sola persona, vas a tener que pedir mucho dinero por ese STL en concreto. Imagínate, 2.000 euros, ¿vale? Vamos a poner 2.000 euros. Pero si tú vendes, por ejemplo, a 20 euros el STL, con que vendas a 100 personas distintas, ya tienes 2.000 euros. Entonces, lo bueno que tiene el vender STLs a un público mayor, más barato, es que si cubres los 2.000 euros, tú puedes seguir vendiendo, ¿vale? O sea, tú puedes seguir vendiendo. Imagínate que un día se te va la olla, haces un modelo que le encanta a la gente y vendes 1.000, ¿sabes? Entonces, el STL, la venta de STLs a más gente, está guay porque te puede salir bien siempre y cuando lo hagas bien, ¿eh? Vuelvo a repetir, siempre y cuando publicites bien, tengas una base de personas, todas esas movidas, ¿vale? Pero te puede salir muy guay. En cambio, si vendes a una persona, pues te aseguras tener ese dinero mínimo, te aseguras, pero una vez realizado ese encargo, se acabó, ¿sabes? Entonces, bueno, sus cosas buenas y malas, depende un poco. Si eres un poco más tipo empresario, te gustará más vender, pues eso, STLs a más gente, ¿no? Si eres una persona más artista, que no le gusta nada el tema de empresario, no le gusta nada venderse, no le gusta nada, pues seguramente cuando encuentres a varios clientes que ya saben de tu trabajo y tal, le vendes a él solo por un dinero X y ya está, se acabó. O sea, con eso ya no tienes que estar buscándote la vida más allá de eso, ¿no? ¿Te puedo mandar mi portfolio para que hagas un tipo de feedback sin compromiso? Sí, sí, Lonnie, mándame por favor, mandarme por Instagram, en cuanto entre a la tarde por Instagram, lo miro tranquilamente tal y te mando un texto diciéndote un poquito lo que es esto, ¿no? De dónde mejorar o qué tienes bueno, qué tienes malo, qué tienes... lo que sea, ¿no? Si queréis, pues os hago yo un esto. O bueno, si quieres, me puedes enviar el link por aquí, por el chat y lo abro en un segundito y te lo miro un poquito. Quería preguntarte hasta qué parte es recomendable esculpir sin simetría. A ver, aquí hay mucha gente que trabaja sin simetría y luego se pasa media vida posando sin que se le rompa el modelo y tal. O sea, yo soy partidario de esculpir una base, o sea, una base que se vea. Mira, lo que hemos visto en este directo, ¿vale? O sea, lo que hemos hecho en este directo es más o menos lo que yo suelo hacer casi siempre. Bueno, a veces, por ejemplo, si veis, anteriormente, hace unos días, subí un timelapse de un tío con una cuerda así, colgando una cuerda. En ese caso, empecé directamente asimétrico, ¿vale? Todo asimétrico. Pero normalmente lo que hago es una base muy, muy, muy sencillita, asimétrica, muy sencillita y lo poso enseguida, ¿vale? Esa es mi manera de trabajar. Porque es que luego, en las poses, sobre todo exageradas, hay que reesculpir mucho. Entonces, a mí me gusta reesculpir asimétricamente porque le da un toque muy único, muy dinámico, muy... Entonces, depende de cada artista te dirá una cosa u otra, pero cuando vas a hacer figuras, hacerlas asimétricas está muy guay. Entonces, yo te diría, base muy sencilla, simétrica y romperla. Más o menos lo que ves en este directo, lo que vas a ver. Si echas para atrás el directo, vas a ver hasta qué punto más o menos hemos llegado, ¿vale? ¿Sabes algún tutorial o guía para texturizar rostro para impresión? Texturizar te refieres en programas de 3D, ¿no? O sea, no en pintura de esto. Para texturizar, a ver, no, es que concretamente no. Es que yo recomendaría una cosa. No diferenciaría como texturizar para impresión o para videojuegos o lo que sea. La única diferencia entre una y otra es que en impresión los detalles tienen que estar en forma de relieve. Y en cambio, para videojuegos o cine, se pueden, digamos, apañar con proyecciones de normales y displacement y tal. Pero lo que es la pintura, el tema del color, el tipo de colores que se usa, todas esas cosas son aplicables unas a otras. Entonces, no buscaría un tutorial en concreto para impresión, sino más bien aprendería a pintar una cabeza humana. Y es eso que has aprendido de concepto humano, aplicarlo para impresión, ¿vale? Te sea más fácil encontrarlo de ese modo. Buenísimo, gracias. Nada, hombre, me super sirve, me alegro muchísimo. Es que no tengo a nadie que me dé feedback. Vale, perfecto. Me encanta aprender. Perfecto, aún no subí nada desde que arranqué con tu curso. Ya, es normal que al principio... Por cierto, no sé si me has pasado el link, pero no me ha aparecido el link en el esto, ¿eh? Porque si prefieres que te lo haga por privado en Instagram, mándamelo por privado, ¿eh? Tranquilamente, no, no... Te lo comento por privado a la tarde en cuanto lo vea, ¿vale? Entiendo también el miedo un poquito a compartir cosas. Yo le quitaría un poquito el miedo, ¿vale? O sea, tenéis que... O sea, tenéis que asumir... Bueno, asumir. Ya sé que asumís, pero me refiero... Ahora mismo estás comenzando y no tener miedo de mostrar cosas que todavía igual no estén... No estén como pulidas o lo que sea. Vete compartiendo y con los años irás mejorando y compartirás más cosas. Y no esperes a un punto en concreto a compartir. O sea, me refiero... No esperes a ser bueno o ser como no sé quién para compartir. No. Disfruta compartiendo. Ya sé que tendrás fallos. Estás empezando, no pasa nada. Pero eso es el momento de inicio. Luego a esto recordarás como algo bonito. Cuando pasen los años dirás, joder, me acuerdo cuando compartía estas cosas, ¿no? O sea, eso es lo bonito. Entonces... No, no me manda. A ver, un momento. Voy a entrar desde la web. A ver si... No, no me lo manda, ¿no? Es que igual YouTube no te permite meter... No te permite meter links. Puede ser. Puede ser que sea eso, ¿eh? Bueno, mándamelo por Instagram y lo miramos, ¿vale? Tranquilamente. No hay problema, ¿vale? No habría problema. Y te mando yo un esto. Una opinión por Instagram y... Sí, eso es. Mándame por Instagram, sin problema. Y te comento todo tranquilamente. Vale, en este caso... Está portando con un cuchillo. Vamos a ponerle un cuchillo. Bueno, un cuchillo. Vamos a ponerle un cilindro por ahora. Luego ya le pondremos un cuchillo. Le ponemos un cilíndrico. Sí. Vale. Esta mano se está apoyando ahí. Ya sé que ahora mismo la mano no está encima. Ya lo ajustaremos. No os preocupéis. Y ahora ajustamos un poquito esto. Bueno, ya vamos poquito a poco. Sí, señor. Vamos poco a poco. Ya va cogiendo forma. Siempre al comienzo del directo me pasa lo mismo. Que, claro, como está feísimo el modelo... Joder, me da hasta como vergüenza compartirlo, ¿no? Al principio. Sobre todo para la gente nueva, ¿no? Ya sé que vosotros que ya... Igual si me seguís ya de un tiempo o seguís la escultura o lo que sea... Ya entendéis que al principio, evidentemente, el modelo pues... Está un poco raruno, ¿no? Pero siempre para la gente nueva que entra... Me da un poco apuro decir... ¿Qué pensará? ¿Sabes? ¿Qué es este truño que está haciendo? O sea... Siempre... Siempre apura un poco. No, 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 no. Hace tiempo que no hacía chicas así, ¿eh? O sea, bueno, es que he hecho... He hecho muy pocas, ¿eh? Pero... Pero la verdad es que tenía ganas. O sea, me encanta tanto masculina como femenina. Me encanta la anatomía. Y le tenía... Le tenía ganicas. A ver, un momentito. Juan, un saludito. A ver, esperen un momento. Ah, sí, eso es. Juan. Algunas veces me pasa que al tomar un subtúr y moverla y cambiarle el tamaño en vez de agrandarse y achicarse, se expande. Se contrae y lo achico. Guardar las subtúr. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que se hace gran... Subtúr y moverla o cambiarle el tamaño en vez de agrandarse o empequeñecerse. Se expande. Pero se expande, ¿te refieres en movimiento o se hace, se expande como a lo ancho en tamaño? Aclárame eso, es que no entiendo muy bien. Y cerrar Zbras, abrir un nuevo documento, ¿sabes por qué pasa? Específicame un poco más y a ver, vemos, a ver si podemos encontrar solución a eso. Te lo mandé y nos ha dicho, qué raro. Pero por Instagram sí, ¿no? O sea, ahí se mandó. No, aquí no ha aparecido nada, ¿eh? Ni un link. Pero puede ser... Ah, te refieres a YouTube, supongo, ¿no? O sea, es que me parece que me he liado con los comentarios. O sea, me he empezado a leer unos anteriores y tal. Eh, textualizar con poros y eso. Ah, textualizar con poros. Pero es que para textualizar para impresión hay que textualizarlo aquí, en Zbras, ¿vale? Entonces sería más buscar textualizar con poros. A ver, hay algunos vídeos interesantes, ¿eh? Para textualizar con poros. Hay alguna cosa así, espera, que recuerde... He visto alguno. Es que no me acuerdo de quién era. Recuerdo un par de vídeos, pero es que hace tiempo que no lo veo. Joder, es que no te sé decir. No te sé decir. Bueno, el mismo Daniel Bell, por ejemplo, texturizaba poros, pero de manera muy general. O sea, me refiero. Pero al final de impresión, cuando haces impresiones, los poros no tienen que ser súper detallados. Sino que con tener un poco aspecto de poro, ya vale, ¿no? Y en uno de los directos de Daniel Bell, texturizó con un alfa, no de poros, sino de un alfa muy general, de puntitos y tal. Y le quedó guay. Y encima, bueno, enseñaba cómo él solía hacerlo así, ¿no? Ahora también he visto que lo hace con poros de poros y tal, ¿no? Ahora sí que lo hace, pero cuando hizo el directo, según dijo, él los poros de sus impresiones los hacía con ese tipo de poros. De hecho, yo también hago de esa manera. O sea, yo hago un poro, esculpo un poro, un alfa de un poro, y luego voy repartiendo, digamos, ese alfa. Pero intento que los poros sean un poco más grandes que lo normal. Cuando se hacen para videojuegos o cine, los poros son muy pequeños. O sea, detalles muy pequeños, ¿no? Pero para impresión trato de que sean un poquito más grandes para que la impresión se vea mejor, ¿vale? Eso es un poquito el cambio. Bueno, te lo mando por Instagram. Ah, sí, te lo mando. Vale, perfecto, sí, joder. Es que me he saltado comentarios aquí. ¿Tienes de mejores escultos según... José Indiva, Gerard Seti, ¿hay mejores? ¿Has hecho personajes para juegos de YouTube? Sí, sí, he hecho personajes para videojuegos con correcta retopología. Sí, sí, muchos. O sea, me refiero al final es el día a día en videojuegos y tal. O sea, es muy normal, digamos. O sea, a ver, yo creo que... A ver, si hablamos de técnica en cuanto a técnica, técnica, pues yo qué sé. Pues es que ya en esos niveles... ¿Quién es mejor que quién? Es difícil de decir, la verdad. O sea, es... A ver, yo creo que Grassetti tiene un talento único. Tiene un talento, es talentoso. Es casi como cuando me dicen quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo. Joder, es que... A ver, de talento, talento, Messi tiene un talento innato, ¿no? Pero el otro, a base de trabajo, es que los dos son goleaderos absolutamente de otro planeta. O sea, no sé. Si me dices, ¿quién te gusta cómo juega más? Pues a mí me gusta Messi, ¿no? O sea, por peor, eso es una cosa personal. Pero decir quién es mejor, no tiene... No sé, yo por lo menos no te sé decir. O sea, Grassetti tiene un talento. Grassetti es un poco un Daniel Bell, ¿no? Daniel Bell, un Messi, ¿no? O sea, y Daniel Bell también tiene en mano y ha trabajado mucho, por supuesto. Daniel Bell ha trabajado un montón. Pero yo también creo que tiene también un cierto talento también. O sea, son gente talentosa. Hay otros que son súper buenos. No digo ojo sin Diva, ¿eh? Digo otras personas que están a su nivel, pero son gente que ha sacado a puro trabajo, ¿no? O sea, pero bueno, son todos para mí son... No se puede elegir uno u otro, ¿no? Bueno, ya sabéis que Grassetti y Daniel Bell para mí son mis favoritos. Pero bueno, es que yo crecí con ellos, ¿sabes? Entonces, para mí son mis favoritos. Pero bueno, por tema personal, ¿sabes? Ahí te escribí, Sergio. Muchas gracias. Nada, hombre, luego te contesto a la tarde, ¿vale? Te miro un poquito y te lo contesto. ¿Lo vas a terminar en directo? Sí, si veo que... Eso, hay apoyo, que os gusta, dais likes. Eso, si podéis compartir para que yo vea que os gusta, lo termino en directo, sí. O sea, termino este personajillo en directo. Si veo que hay menos interés o lo que sea, pues igual os traigo el timelapse o lo que sea, pero igual lo termino fuera de cámaras. Bueno, ya sabéis, siempre digo lo mismo, ¿no? Si hay apoyo y tal, yo lo termino encantado en directo. Además, me gusta mucho porque ahora estáis un montón de gente, por ejemplo, y estoy súper a gusto y tal, y lo termino ahí a gusto. Entonces, depende un poco de cómo se vea los directos, los vídeos que subo también. Si subo un vídeo y es de un personaje que os gusta o lo que sea, apoyando para que yo vea que, digo, oye, esto les gusta, ¿no? O sea, es un poco por saber un poco cuál gusta más y cuál gusta menos, ¿no? Chris Costa también. ¡Mía! ¡Mía! Sí, 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 sí. Chris Costa, exactamente, sí. Chris Costa, poner ZBrush Summit, Chris Costa. O sea, tenéis una conferencia en la que enseña cómo hace un poro y de ese poro lo multiplica y hace patrones de poros para hacerlo para la cara. Chris Costa, sí, señor. Si queréis a alguien que detalla de forma brutal y todo de forma artística, no sin comprar texturas de fuera y aplicarlas. No, no, no. Todo hecho por él, Chris Costa es increíble. O sea, Chris Costa, puto amo. O sea, me encanta. Yo como persona que me encanta esculpir todo yo, Chris Costa para los detalles, bueno, para los detalles, y el esculpido también es brutal, pero los detalles increíbles. O sea, poner ZBrush Summit, Chris Costa, poner. Lo hacen en un tutorial en YouTube. Sí, sí, sí. También hacen varios tutoriales, sí. Pelakallion, joder. Es que me has quitado una L ahí y ya me cuesta pronunciar tu nombre. ¿Qué tal estás? ¿He podido pillarte? Sí, la verdad que sí. Aquí andamos. Volvemos un poquito a hacer un poquito de directos y a ver qué tal vamos con esto. Lo que voy a hacer ahora en un segundito, simplemente por ver un poquito cómo queda, es duplicar el cuerpo. Voy a sacar una bota de aquí. Me parece que la bota llega hasta por aquí, así que vamos a hacer así. Aproximadamente por ahí, ¿no? O un poquito más centrado así. Así. Y le quitamos por aquí, así. Supongo que será algo así. Y luego por aquí, pues un poco lo mismo, ¿no? Supongo. Vale, y le quitamos un poquito por aquí. Ah, le quito un cachorro. Vale. Le voy a hacer un cortecito. Le cerramos. Hinchamos un poquito. Vale, los pies lo tengáis en cuenta, se supone que es una bota, ¿vale? Ahora vamos a coger otra vez el cuerpo, lo vamos a duplicar y le voy a quitar los brazos. Por cierto, que no os he dicho, ¿vale? Lo ponen en el título. Si alguien está interesado o lo que sea en el curso que empieza en octubre, que sepáis que se puede matricular desde ya, ¿vale? O sea, que empezamos ya en octubre el curso online, ¿vale? Así que, bueno, si alguno lo quiere, que sepa que está por ahí, ¿vale? Y vamos a hacerle aquí el... el trajecito. Vamos a ver. Hacemos así. Vale. Así. Eh... Genio. Eh... Podría ver. Quería, muchas gracias. Nada, hombre, Kevin. Placer. Eh... No sé qué... Se deforma si lo quiero transportar. Ah, vale. Ya sé lo que te pasa. Ahora te... Ahora te explico. Ahora te explico. Dame un segundito y te explico ahora mismo, ¿vale? Lo que te pasa. Ahí tenemos la minifalda, ¿vale? Con lo que vamos a hacer lo mismo. Nos cogemos... Eh... Esta parte... No, se va a montar. Vamos a esta parte. Bueno, esto debería ser más abierto, ¿eh? Lo deberíamos... A ver. A ver, Sergio. A ver... A ver. Eh... Vamos a quitar aquí un cacho. De hecho, más abajo todavía. Vale, por ahí... Así. Aproximadamente, ¿eh? Luego ya... Ya haremos mejor y tal, pero... Estoy haciendo algo aproximado. Ok. Más o menos... Vamos a abrirle por abajo también. Suena fatal, pero... Ya me entendéis. Vale. Y voy a explicar un segundo lo de esto. Lo que creo que te pasa... Creo que te pasa, ¿vale? Es... Esto, ¿no? Supongo. Que mueves... Y se deforma. ¿Veis? Fijaros. ¿Veis cómo se deforma la tripa? No sé si podéis apreciar. Eso es que el gizmo... El focal shift del gizmo... Tiene que estar a menos 100. Eso quiere decir que... Se va a mover el objeto entero sin deformarse. Entonces, seguramente tendrás el focal shift movido... Y eso sea lo que te esté pasando. Ya no transmites por Twitch. No. Es que Twitch, la verdad... Es... No sé. Las últimas políticas y demás... Al final... Yo siempre he estado en YouTube así... Estuve ahí un tiempo, un añito... No sé cuánto estuve en Twitch... Pero es que... Las políticas de Twitch y tal... No sé. Es un poco... Me fui ahí sobre todo por la comunidad... Porque... Hay muchas cositas de esas de poner... Emoticón, ¿no? Si no sé qué... Por niveles y todas esas movidas... Pero al final... Pues... Como tampoco tengo tiempo de prepararlo todo bien y tal... Pues digo... Mira, pues en YouTube mismo. De hecho, ahora estoy esculpiendo el cetabral. Bien, bien, bien. A mí me... Ah. Otra cosa es este uno cuando hay uno. Ah, ya. Sí, sí. Sí. Yo también me pasa lo mismo con otra gente. O sea, me refiero... Se me escapa. Pero bueno, dale caña ahí a tu diseño. Me gusta mucho el diseño. Sí, totalmente. Me gusta mucho el diseño del personaje. Me gusta muchísimo. Yo estoy interesado... Pero no tengo dinero. Ya, ya. Sí, al final... Al final es cada uno... Por eso hice el curso de Superman. Para el que no pueda acceder al otro, pues... Por lo menos para tener algo asequible, digamos ahí... Pues algo mío asequible. Todos los detalles se proyectan sobre las texturas... Espera un momento. Todos los detalles de High Poly se proyectan sobre las texturas del Lou Victor. Sí, eso. En el caso de videojuegos cines, sí. Eso es. Pero en caso de impresión, tienen que estar todos, digamos, plasmados los detalles ahí en la figura. O sea, en la escultura. Una figura con buen nivel... ¿Cuántos cuadros debe de tener? A ver... El original, o sea, sin decimar... Pues siempre andan sobre 100 y 200 millones, más o menos. Más o menos. Pero luego, cuando lo decimas, pues igual te quedan entre 4 y 10 millones, más o menos. O sea, eso con distintas piezas y demás, pues entre 4 y 10 millones, más o menos. ¡Ay! Muy bien. Entonces... Lo dicho. Estamos con esto. Le hacemos esto. Le doy aquí un grosorcito. ¿Vale? Aquí hay que hacer bien la... Hay que hacer bien la minifalda, ¿vale? Pero bueno. Se supone que esto es una minifalda. Luego ya haremos, ¿eh? O sea, me refiero. Ahora estoy simplemente, pues... Pues eso. Vale, luego tiene un cinturón por aquí. Vale, el cinturón voy a coger esto. Parte externa. Y... Por ahí aproximadamente. Seguramente sea un poco más arriba. Esto es un blocking, ¿eh? O sea, me refiero. Esto no es cómo va a quedar finalmente, ¿eh? Esto simplemente es un blocking, pero... Vale. Podemos pintarlos también un poco del color que sería. ¡Gracias! ¡Gracias! vale pero por aquí arriba iría a otro la sería aquí tengo la debía tener piel y tal lo que hace es pintarlo simplemente vale vamos a pintar esto simplemente le cogemos un tono de piel así un poco vale y aquí también y lo mismo y y y y y y vale está un poco así como muy genérico porque falta mucho bueno de hecho aquí hay guantes aquí tiene guantes vale y pintamos un poco los labios de azul y Vale, tiene aquí un dibujito y otro. Vale. Un poquillo en general. Vale, serían un poco los tonos de color, pero bueno, hay que arreglar muchas cosillas por aquí. Así que, bueno, nada, a ver qué decís por aquí. Para juegos con una retropo super low, después haces bake para hacer high poly o... No, lo que has dicho tú, haces un low, dependiendo del estudio, lo que quieras, pues el low va a ser más bajo o tendrá más polígonos y luego bakeas todo. Eso es. Y lo usas para cine y videojuegos. Eso es. Depende para qué. Tendrán distintos requisitos, pero el proceso es el mismo. Yo estoy interesado... Ah, sí, sí estoy leído. Joder, es que me he saltado algún comentario. Lo siento si me he saltado algún comentario, que estoy un poco ciego. Una figura de buen nivel. ¿Cuántos...? Ah, esto ya leo. Vale. Genial, gracias. Nada, hombre, Juan. Un saludito. Leño, ¿cuánto tiempo? Coigoat, ¿qué tal estás? Sin pillar un tiento tuyo. Sí, justo me pillas ahí al final, pero vamos. Este personaje es de Batman, ¿vale? O sea, Punchline. Encima está diseñado por un español, ¿vale? Jorge Jiménez. Un dibujante increíble, o sea, brutal, ¿vale? Se busca ahí, Jorge Jiménez. Y vais a flipar con sus dibujos. Ha hecho... Bueno, está haciendo la línea de Batman de ahora. Ha hecho Superman, la Liga de Justicia, ha hecho los superhijos. De hecho, los superhijos, los diseños y tal, son suyos también. Así que ahí... Tenemos ahí un español ahí a tope en DC. Jorge Murcia, ¿qué tal estás, Jorge, tío? ¿Os darás donde estoy para hacer textura de metal? ¿A un alfa con daños de metal? Sí, sí, perfectamente. Yo, personalmente, suelo hacerlos yo. O sea, me refiero, para impresión, los suelo hacer yo. Entonces, sí, sí, haremos texturitas de metal y tal. Sí, sí, sin problema. De hecho, yo suelo mezclar entre esos pequeños agujeritos que se suelen hacer en los metales con esas típicas rayitas, ¿no? De tal. Mezclo todo, hago un alfa con varios alfas y tal, y luego voy aplicando por el modelo y tal. O sea, suelo hacer un poquito así. O sea, tampoco... O sea, si sabes hacer cuatro alfas así, bonitos, y mezclar entre ellos, podéis sacar un montón de tipos de alfa diferentes, súper interesantes. O sea, jugar con eso es increíble. A mí me encanta. Ahora, hay gente que coge un alfa metálico, o sea, de una textura de internet o lo que sea, y lo pone, ¿no? A mí me encanta hacerlo yo. O sea, es un poco... Es un poco más rollo artístico, ¿no? Y me gusta mucho. Y además te da mucho juego para mezclar cosas y tal. Cuando te piden una figura para juegos, ¿haces las texturas simples también o solo en modo... Depende, depende cómo sea el encargo. Hay veces que pueden ser, hazme una cabeza, hazme un cuerpo, hazme todo, o sea, solo la retopo o solo textura. O, oye, tengo un modelo que me ha hecho no sé quién. ¿Puedes mejorar este modelo? Porque no he quedado satisfecho con este nivel de resultado y tal. Hay de todo. O sea, depende un poco de quién te... Quién te esto. Quién te encargue. Pero bueno, un poquito de todo. Buenísima punchline. Qué buena onda, Martín. Un saludito. Muchas gracias. Pues nada, oye, hemos posado el personaje. O sea, Martín, hemos cogido... Hemos hecho una pose de A, hemos posado, reesculpido la base, ¿vale? Es algo básico, pero lo hemos hecho. Y ahora la siguiente que nos toque, pues nos metemos un poquito más a temas musculares, a hacerlo un poquito mejor, a encajar un poco mejor. Y ya tendrá un aspecto mucho, mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, ya por lo menos tenemos la figura entera. Y va a ser lo que siempre... Iba a ser lo típico que digo siempre, ¿no? Voy a hacer un busto y al final acabo haciendo el personaje entero. Pues lo mismo siempre. Esta vez, lo mismo. Quedé increíble con tan poco tiempo. Sí, sí, estoy contento, ¿eh? Además que las mujeres... Yo no suelo hacer muchas mujeres. Siempre estoy con hombres. Entonces, me gusta mucho hacer mujeres, pero es que como me gusta más hacer hombres, siempre acabo haciendo hombres, ¿vale? Entonces, me gusta mucho practicar y la verdad estoy contento. Ya estoy viendo cosas que están mal, ¿vale? Ya lo estoy viendo, pero ya tengo fichado algunas cosas para mejorar para la siguiente, así que iremos mejorando para la siguiente. Para jugar el siguiente directo, pues este septiembre me he liberado todo septiembre, más o menos todo septiembre de trabajo, para poder hacer directos, ¿vale? Así que este septiembre tendréis bastantes directos. Si estáis por aquí, que sepáis, en octubre vuelvo a estar muy ocupado porque tengo unos cuantos trabajos que hacer. Entonces, he liberado septiembre, ¿vale? También con el tema de que tenemos que hacer publicidad del curso y todas esas cosas. Pues he dicho, mira, este septiembre no hay trabajos, o sea, trabajos profesionales me refiero, y voy a dedicar a compartir cosas, a enseñar impresiones, a hacer directos, tal. Entonces, me he quitado de trabajos para poder compartir con vosotros directos y demás. Y de paso, también, de los directos yo saco resultados que luego promocionen las redes sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, para hacer todo esto. Así que este septiembre tendréis varios directos. Y luego, a partir de octubre, sí que me gustaría, de alguna forma, hacer cada cierto tiempo unos directos fijos para que tengáis y para que podamos estar aquí todos juntos. Así que, bueno, depende cómo me organice en septiembre, después de septiembre, tendremos, pues... Me gustaría uno a la semana, por lo menos, tener un directo a la semana para poder disfrutar juntos y avanzar en los proyectos que tenemos por aquí, ¿vale? Decirlo a todos, decirlo a todos. En aswellstudios.com, que es la página, ya sabéis, de mi empresa, la sección de tutoriales, si queréis aprender de forma gratuita, ¿vale? En la sección de tutoriales está todo, 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 todo ordenadito para que veáis todos los vídeos que tenemos en el canal, tutoriales, streams, todo de forma ordenadita, ¿vale? Así que podéis entrar allá y de forma completamente gratuita, visitar todos los vídeos que hemos hecho y, bueno, aprender también de forma gratuita por allá. Ya sabéis que tenemos alternativas de todo tipo, de pago, de gratuitas y de todo. Para que es esto, para que cada uno escoja el que más quiere, ¿vale? ¿Queden creer? Ah, sí, eso le digo. ¿Para cuándo el siguiente? Ah, sí, eso también le digo. Muy bueno, Sergio, muchas gracias, Loroni. Te contesto después, ¿eh? Me acuerdo. ¿Cuánto es el valor del curso online? Está el curso de formato de vídeos, o sea, que los vídeos están ya grabados, que ese cuesta, me parece, 40 euros, si no me equivoco. Y luego está el curso, o sea, el máster online, que son 8 meses enteros conmigo, ¿vale? Dos clases a la semana, que ese cuesta 2.700 euros, ¿vale? Entonces, son 8 meses enteros hasta mayo del siguiente año conmigo, dos clases a la semana, y sois un grupo reducido de personas conmigo. O sea, una clase reducida, ¿vale? Ese son 2.700, el curso de Superman es 40 euros, y todos los tutoriales y todo lo demás es completamente gratuito. O sea, podéis entrar en la página web de Asu Studios y es todo gratis. Así que, bueno, cada uno, o sea, si queréis estar conmigo y tal, tenéis un curso. Si queréis un curso mío, pero bueno, más barato, más económico, tenéis el de Superman. Y si no queréis ni uno de los dos de pago, pues tenéis todo el contenido gratuito ordenado en Asu Studios. Así que, bueno, están, digamos, los tres tipos de contenido, ¿no? No hagas los directos temprano, que si no no me entero de cerca. Ya lo sé, ya lo sé. Sí, es que quiero hacerlo a la tarde. Lo que pasa es que yo me despierto pronto, hago todo a la mañana tal, y luego, por ejemplo, a la tarde. De hecho, hoy a la tarde tengo que ir a comprar, a cambiar un poco la habitación, así que seguramente, no sé si el próximo directo o los próximos directos un poco va a cambiar cómo se ve el directo, ¿vale? Así que, bueno, vais a ver en los próximos directos un poquito de cambio. No, a ver, no va a ser mucho porque voy a cambiar la parte de allá del directo, o sea, la frontal, pero la cámara y tal va a cambiar un poco de sitio, así que veréis un poco de cambio. Entonces, aprovecho las tardes para hacer esas cosillas y tal. ¿Los directos serían procesados como a esta hora? Sí, me gustaría que fueran a la mañana, pero a partir de octubre igual se hacen a la tarde, ¿vale? O sea, ahora mismo me viene mucho mejor a la mañana, en septiembre, pero en octubre, a partir de octubre, igual, y digo igual, ya os comentaré, pero se hace a la tarde para que podáis tener un mejor horario para ver los directos, ¿vale? Echaba también de menos los retos y demás. Sí, 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 sí. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, estaba por hacer los directos que estoy haciendo en septiembre, hacerlos tipo reto, o sea, para que podáis esculpir vosotros mientras esculpo yo. Pero bueno, si os gusta la idea y tal, ponédmelo por ahí por los comentarios o lo que sea y me lo planteo ahí a ver si podemos hacer alguna cosita, ¿vale? Así que nada, oye, muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar por aquí, por comentar. Hemos estado ahí un ratico muy, muy, muy a gusto. La verdad, en directo estoy a gusto, o sea, me encantaría. A ver, esto no es viable para un artista, esto no es viable, pero, joder, cómo me gustaría vivir así, de hacer directos, ¿no? Y charlar con la gente y tal, es la verdad, me encanta. O sea, es algo que me apasiona, lo que pasa que, evidentemente, es muy difícil. Ya para los que juegan y tal, es difícil, pues para un artista, pues es ya prácticamente imposible. Pero la verdad que me lo paso impresionante en los directos. Es una cosa que llevo muchos años haciéndolos y es que me encanta. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana, seguramente habrá directo a la mañana, así que apuntaos ahí en el calendario que habrá directo. Y nada, nos vemos, ¿vale? Muchas, muchas, muchas gracias por estar por aquí. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!